Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde usted se encuentre y dónde nos esté viendo en este momento. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lucía Calay. Soy la directora creativa de este proyecto, Calay Producciones. Y hoy estamos celebrando porque hoy estamos aquí reunidos. Están ustedes convocados para disfrutar de la primera exposición colectiva de los artistas del colectivo de Calay Producciones que estamos por inaugurar la noche de hoy. Así que póngase cómodo, póngase cómoda, porque vamos a inaugurar la exposición llamada Huellas de Colores, que reúne artistas de diferentes países, muchos de ellos de Costa Rica, de donde Calay Producciones trabaja y tiene pues su casa matriz. Así que bienvenidos y bienvenidas. Quiero saber si se ve bien, si se escucha bien. Hola, Luis Fer, buenas noches. Muchas gracias. Qué gentil, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarlos a todos. Vamos a dar inicio a la primera inauguración, la primera exposición de este año 2021. Ustedes, ¿cómo la pasaron? Espero que súper bien. ¿Qué tal este inicio de año? Esperamos que súper bien, que con salud, que con abundancia, con el corazón contento y con muchas metas y proyectos. Vamos a dar inicio a esta inauguración. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Creo que ahí está Caro Ramírez también, Luis Fernando Sánchez. Qué gusto saludarlos. Estamos completamente en vivo y los invitamos a que compartan esta transmisión porque tenemos durante la próxima hora, más o menos, vamos a estar cargados de arte. Dicen que se ve y se escucha súper bien. Me alegra muchísimo. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta inauguración, la primera de este año 2021. Bienvenidos, bienvenidas, ustedes allá donde se encuentren, los que están en este momento conmigo, con nosotros, completamente en vivo. Es un honor estar con ustedes dando inicio en esta aventura espectacular, la noche de hoy llamada Huellas de Colores. Hola a todos, hola a todos, hola a todos los que se están conectando y enviando sus saludos. Estamos por inaugurar, así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver en esta noche obras de arte súper originales, obras de arte increíbles. Ustedes van a ver un despliegue, un despliegue, un despliegue, un despliegue, un despliegue, un despliegue de creatividad y de talento de los artistas de Calais Producciones a continuación. Les voy a contar quiénes somos. Calais Producciones es un estudio de diseño gráfico. Somos también una academia creativa y una promotora cultural costarricense que fundo yo personalmente su servidora en el 2005. Trabajamos en tres áreas fundamentales, en arte plástico, en diseño gráfico y en producción de eventos culturales, pero principalmente nacimos para abrir puertas y para hacer un puente entre todas las artes y hacer los sueños de muchos de ustedes, como muchos de los artistas que nos acompañan en esta exposición el día de hoy, una realidad. Muy bien, un poquito sobre mí. Yo en el 2005 fundó este proyecto maravilloso llamado Calais Producciones y desde entonces he desarrollado de manera independiente y en alianza con muchas otras entidades, amigos y colegas una gran gama de proyectos relacionados al arte, al diseño y a la cultura. Y bueno, actualmente también incursión en el campo de la motivación. Por supuesto que soy docente también y estamos acá reunidos para poder ser parte de este colectivo de artistas y de esta gran familia que es para ustedes Calais Producciones. Calais Producciones. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, readymade. No sé si les suena familiar o tal vez han escuchado hablar de el término en español arte-objeto. Tal vez le suene más familiar, objeto intervenido. Bueno, el readymade es muy desconocido, así que si usted no lo ha escuchado antes, no se preocupe porque es inclusive desconocido y raro hasta para los mismos artistas en culturas jóvenes como la nuestra. El readymade describe el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos. Se trata de la búsqueda del enfoque artístico implícito en un objeto que originalmente está hecho con otro fin, no para ser arte. Se trata de, vamos a ver, transformarlo, modificarlo, adaptarlo a una obra de arte. Hubo un artista llamado Marcel Duchamp, que seguramente a ustedes les suena este nombre, que fue uno de los artistas pioneros en esta particular forma de hacer arte a inicios del siglo XX. Sin embargo, esta no es una tendencia que veamos nosotros con facilidad o comúnmente en exposiciones, en museos, en galerías. Y de hecho hay quienes se debaten entre si el readymade es realmente arte o no. Por lo que, como saben, en Cala y Producciones nos caracterizamos siempre por la innovación. Y esta no es la primera vez que ofrecemos una exposición cargada de creatividad, de originalidad, presentando una exposición completamente dedicada a este tipo de corriente. Así es, lo que ustedes van a ver seguidamente son obras de objetos intervenidos, readymade. Así que, en esta ocasión, cada uno de nuestros talentosos artistas invitados aquí, reunidos, han tomado una vieja orma de zapatero de madera para transformarla en increíbles obras de arte. Así que, a continuación con ustedes, Huellas de Colores. Juzguen ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta preciosa noche. Estamos completamente en vivo, dando inicio a este año con esta fabulosa inauguración, nuestra primera exposición de este año. Huellas de Colores. El primer artista que les voy a presentar es Renato Ulloa. Renato Ulloa es de nacionalidad ecuatoriana. Cuenta con más de 20 años de carrera artística. Él es licenciado en arte, egresado de la Atlantic International University de los Estados Unidos y también cuenta con estudios a nivel universitario en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, de su país natal. Dentro de los logros de Renato Ulloa, los más importantes podemos destacar que su obra se encuentra en el Museo de la Fundación Luciano Benetton en Italia. Tiene obras también en el Museo de la Fundación Andante en España, así como colecciones privadas en varios países alrededor del mundo. El estilo que lo caracteriza es el simbolismo étnico latinoamericano. Él lo que hace es, con su obra, rescatar las raíces ancestrales de su cultura. Es nuestro invitado de honor en esta ocasión, debido a que ha realizado más de 100 ormas intervenidas y pintadas. Y les cuento que su curiosidad por estos objetos, la hereda de su padre, quien fue artesano y zapatero, dejando por ahí algunas ormas que fueron las primeras que el artista trabajó. Posteriormente, Renato Ulloa, artista ecuatoriano, ha viajado por el mundo coleccionando ormas de distintos países que pinta e interviene en su estudio en Quito, Ecuador. Y lo tenemos hoy con nosotros con la siguiente obra. ¿Qué les parece? Esta es la primera obra que queremos mostrarles el día de hoy. Es una obra, por supuesto, como todas las que van a ver en esta exposición, realizada en una orma intervenida, una orma de madera. Es del artista Renato Ulloa y él la titula astronauta ancestral. Renato lo que hace es utilizar técnica mixta para trabajar estas ormas, como pueden ustedes observar en la pantalla, esta preciosa, preciosa obra. Y Renato nos cuenta sobre la obra. El mismo artista nos cuenta que representa una especie de ciudad prehispánica y al mismo tiempo como si fuera una nave espacial. La forma redonda como nuestro planeta, sobre la cual reposa una orma de madera reciclada, de zapatos, que está intervenida con un rostro de una cerámica de la cultura hanacuaque del Ecuador. Y se parece mucho a la forma, dice, del casco de un astronauta. Al lado derecho tiene un mapa mundi y al otro lado signos y símbolos que representan al sol, la tierra, el universo y al ser humano. Y aquí les dejamos una vista, para que puedan observarla en detalle, de cada lado. Esta es la misma que teníamos en la diapositiva anterior, pero está vista de cada lado para que la puedan apreciar completa. ¿Qué les parece? De nuestro invitado de honor. Recuerde que estamos completamente en vivo y que para nosotros es un gusto que usted nos acompañe. Y puedo dejar aquí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus mensajes de apoyo para los artistas. Y estaremos saludándole en unos minutos. Vamos a pasar a la siguiente obra de la noche, que también es del artista, nuestro invitado de honor, desde el Ecuador, Renato Ulloa. Él titula esta obra, que tienen ustedes en la pantalla en este momento, la titula Astronauta Ancestral. Es técnica mixta, también es técnica mixta. Aquí la pueden ver como desde arriba, con una vista como desde arriba, la horma completita vista desde arriba. Dice Renato, él nos deja estas palabras, dice, que su trabajo se basa en explorar una conexión con el pasado, el presente y el futuro. Con los avances tecnológicos que no les importa el bienestar de los seres humanos ni del planeta. Solo piensan en su bienestar individual, pero depende de nosotros, dice el artista y las generaciones futuras, modificar, reprogramar este sistema social en beneficio de todos y de la naturaleza. Todo esto se refleja en una horma de madera como símbolo de caminar a medida que el tiempo avanza sin parar. También hay una pieza arqueológica que representa el pasado, desde el talón hasta la horma del zapato. Esta es una pieza de auto reciclada donde se fusiona una pequeña escultura de la cabeza de un pájaro y esto representa el avance de la tecnología por encima de la naturaleza. Y es que tiene un trasfondo impresionante, así como toda la obra de nuestro artista invitado de honor desde el Ecuador, Renato Ulloa, a quien mando desde aquí un gran abrazo y un gran agradecimiento por ser parte de esta maravillosa exposición. Y un saludo a todas las personas desde el Ecuador y desde otros países. ¿Desde dónde se encuentra usted? Puede dejarnos sus comentarios y decirnos a qué artista está apoyando y desde dónde se encuentra y para nosotros será un gusto leerlo. Y aquí tenemos entonces la obra de Renato Ulloa. ¿Qué les parece? Son increíbles, son un mundo fascinante, ¿verdad? Aquí la tenemos, esta es la misma horma nuevamente, pero vista desde ambos lados para que usted la pueda apreciar como si estuviéramos en vivo. ¿Qué les parece? Les recuerdo que estamos en la inauguración de la primera exposición de Calais Producciones llamada Huellas de Colores, donde todos los artistas trabajaron ready-made, o sea, arte en objetos intervenidos. Y trabajamos en esta ocasión hormas de zapato, de zapatero. ¿Qué les parece? Vamos a continuar con el siguiente artista. Es para mí un gusto enorme presentarles a uno de nuestros artistas más jóvenes de Calais Producciones. Él es Antony Castro. Él es de nacionalidad costarricense y con tan solo 11 años de edad. Forma parte del colectivo de Calais Producciones Kids. Desde hace más de un año realiza con nosotros alrededor, bueno, ha realizado con nosotros alrededor ya de más o menos cinco exposiciones colectivas internacionales. Antony también ha participado en varios de nuestras entrevistas, en algunos de nuestros cursos de especialización artística y en algunos otros eventos que en Calais Producciones ofrecemos para nuestros artistas y para ustedes allá en la casita. Antony actualmente se encuentra cursando aún la educación general básica primaria y también realiza estudios formales en arte en la Escuela Casa del Artista del Ministerio de Cultura de Costa Rica. Dentro de los logros más sobresalientes de nuestro estimado artista súper joven Antony Castro, podemos destacar que ha sido ganador de un concurso de dibujo en el Museo de los Niños de Costa Rica a nivel país. Él fue el ganador a nivel país. La técnica que a él más le gusta utilizar es, bueno, la escultura porque le encanta hacer escultura y también la pintura con acrílico. A él y a toda su hermosa familia y a su mamá Shirley que lo apoya montones, les mando un caluroso abrazo desde acá. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a pasar a ver la obra, las obras de Antony. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hermosa, tienen ustedes en este momento en la pantalla la primera obra de nuestro artista más joven del colectivo de Calais Producciones, Antony Castro. Él titula esta obra Cromatismo. Es con técnica de modelado en arcilla, ya que a él le encanta esculpir. Y Antony nos ha ofrecido unas palabras que quiero compartir con ustedes. Dice, sobre la horma realicé una pieza escultórica modelada en arcilla. Muestra un camaleón, el cual me encanta por sus colores llamativos y su camuflaje. Cuando formo mis esculturas, dice Antony, pienso en los animales, los cuales nos necesitan y nosotros a ellos y debemos protegerlos. Ese es el mensaje de nuestro pequeño gran artista. A continuación, tienen ustedes en la pantalla otra obra, la segunda, del mismo artista Antony Castro, con tan solo 11 años de edad. Y esta obra, él la titula Entre dos dimensiones. Es así como el artista la titula. Antony nos ofrece unas palabras sobre su obra que dice así. Me inspiré para pintar un tigre entre la fantasía y la realidad, dice Antony. Dejé volar mi imaginación y viajé a las montañas donde están nuestros indígenas borucas. Nos muestran su realidad, pero también la fantasía de pintar a un animal e imaginarlo más vulnerable. La flora y la fauna nos une bajo un mismo color. Y esta es la horma que ustedes acaban de ver, pero vista desde ambos lados, desde la parte de adentro y la parte de afuera. ¿Qué les parece? Bellísima, con solo 11 años, qué niño más talentoso. Es un honor contar con cada uno de ustedes en esta exposición. Y si usted se viene conectando en este momento, le cuento que vamos a estar durante esta noche compartiendo una inauguración de la primera exposición del colectivo de Calé Producciones llamada Huellas de Colores. Así que quédense con nosotros, escríbanos sus preguntas, sus comentarios, desde qué país se encuentra y estaremos saludándole en breve. ¿Qué les parece si continuamos con más arte y más ready made? Les presento en este momento a nuestra talentosa y estimada amiga artista del colectivo de Calé Producciones, Patricia Murolo. Patricia Murolo es de nacionalidad costarricense. Ella cuenta con más de 35 años toda la vida de dedicarse de lleno al mundo del arte y además les cuento que ella es artista autodidacta. La técnica que Patricia Murolo más le gusta utilizar es la pintura sobre lienzo al óleo y su trabajo plástico normalmente se lo dedica al tema del realismo mágico. Así que vamos a ver qué hizo Patri Murolo con estas hormas. Vamos a ver a continuación. Es, bueno, es que a mí me dejan sin palabras, es, les dije al inicio, un derroche de talento y de creatividad. En este caso, la artista Patricia Murolo hace una intervención en esta horma con la técnica, su técnica favorita, óleo. Y ella la llama Mujer Feliz. Ella también nos ofrece unas palabras sobre esta preciosa obra y dice así. Siempre me ha encantado pintar la parte femenina, sea mujer, sea naturaleza, sea la luna, en general la mujer feliz. Preciosa, ¿verdad? Quédense con nosotros porque tenemos más arte y Patricia Murolo nos ofrece una segunda obra que vamos a ver a continuación. ¿Qué les parece? La tienen ustedes en la pantalla en este momento. Patricia Murolo, la artista, titula esta obra Sueños Diferentes. Es con la técnica de óleo también y ella nos ofrece unas hermosas palabras sobre esta preciosa obra que ustedes pueden ver en este momento desde ambos lados, por dentro y por fuera. Dice la artista, de niñas, soñábamos en tener los zapatos más lindos, ese era un sueño y el zapatero viajaba con su imaginación para cumplirnos ese sueño. Qué lindo, está excelente. Me encanta la obra de Patry, le mando un gran abrazo desde acá. Ella nos está viendo desde un ricóndito lugar hermoso aquí en Costa Rica, una playa preciosa en la provincia de Guanacaste, donde seguramente hay otros artistas y otros amigos viéndonos. ¿Usted dónde se encuentra? Me encantaría saber en qué país o en qué lugar se encuentra en este momento, a qué artista está apoyando, cuál obra le ha parecido su favorita. Y tenemos más, así que acompáñenos. A continuación le voy a presentar a la siguiente artista de nuestro amoroso colectivo de artistas internacionales, Carolina Ramírez. Carolina Ramírez es de nacionalidad costarricense. Ella es docente y pedagoga de profesión y ha realizado estudios en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Costa Rica también. Y desde hace cinco años ella se dedica de lleno al arte. Entre las técnicas que ella utiliza destacan la monotipia, la técnica mixta y también el collage. Y ustedes van a ver un derroche de creatividad a continuación. ¿Qué les parece? Esta obra que ustedes tienen en este momento en la pantalla, ahí hay una horma intervenida. ¿Sí la logran ver? Porque parece como un efecto óptico, ¿no? Como que uno no sabe si es solamente un cuadro pintado encima de un lienzo, una pintura en dos dimensiones o no. Pues no, ahí está la horma. ¿La ven? ¿La encontraron? Déjeme un comentario si usted ve la horma. Le voy a contar que la artista Carolina Ramírez utilizó técnica mixta para trabajar esta obra que ella llama, titula, Apolo. Y Carolina nos deja, por supuesto, igual que todos los artistas aquí reunidos en esta inauguración de Huellas de Colores, unas hermosas palabras acerca de su obra. Y dice así, la obra reúne elementos en arte objeto. La tendencia pretende resignificar objetos cotidianos haciendo una analogía a la transformación de la naturaleza. Nuestra vida debe compaginarse con este ciclo vital, una invitación a la regeneración. ¿Qué palabras más hermosas las de nuestros artistas que acompañan sus increíbles obras? Y es que veamos la siguiente. No hay palabras para la creatividad que nuestros artistas del colectivo de Caray Producciones tienen y tuvieron y han tenido siempre. Pero en esta ocasión, para dar inicio a este maravilloso año 2021, donde realmente esperamos que las cosas sean mejores, Entonces, empezamos con Broche de Oro, con esta exposición fantástica de arte objeto. Y en este momento tienen ustedes en la pantalla una de las obras que nos presenta la artista Carolina Ramírez. Ella llama y titula esta obra El Último Vuelo de Apolo. Es con la técnica del ensamblaje y ella nos ofrece las siguientes palabras. Dice Carolina, mi obra reúne elementos encontrados así como cotidianos. Es un ensamblaje. La conjunción construye una narrativa haciendo alusión al personaje Apolo de la mitología. El estar enjaulado evoca nuestra pérdida de libertad y justicia dentro de nuestra sociedad, cada vez más limitante. El ensamblaje permite que la persona espectadora experimente la sensación de claustro y ansíe la libertad representada en la sombrilla de posibilidades. La flora y la fauna nos une bajo un mismo color. Y en este momento tienen ustedes detalles de esa preciosa obra de dimensiones sorprendentes. Un ensamblaje muy completo que Carolina Ramírez nos ha presentado. A quien también mandamos un abrazo a ella, a sus preciosas hijas y a sus amigas y familiares y a todos los que acompañan y nos acompañan en esta noche de inauguración de Huellas de Colores. La primera exposición de Cala y Producciones de este año 2021. ¿Qué les parece esta obra? Fantástica. No, no hay palabras. Puede dejarnos sus comentarios porque me encantará, tanto a mí como a los artistas que están exponiendo en esta noche, conocer lo que usted piensa al respecto de estas obras. ¿Qué le parece si continuamos? Vamos en este momento a presentar a el siguiente artista de esta noche y es que nos acompaña desde mi hermoso y queridísimo país, amigo, México. México, México tan lindo que es este país hermoso, un abrazo enorme a todas las personas que están en otros países, especialmente a los que están en este momento desde allá, desde México, acompañándonos y acompañando a su representante que es en este momento don Manuel Santillán. Él es artista mexicano, de nacionalidad mexicana. Es licenciado en trabajo social. Don Manuel Santillán hace 25 años que se dedica a la producción y venta de sus obras de arte, participando en exposiciones principalmente en Jalisco y en Colima, en la República Mexicana. Actualmente, pese a que sufre una dificultad visual, continúa produciendo y en este momento se encuentra desarrollando un minicómic de 38 hojas en la manera tradicional a mano que será publicado próximamente. El estilo y la técnica que don Manuel Santillán prefiere utilizar son el puntillismo y la pintura acrílica. Y vamos a ver dos obras preciosas que ha trabajado este talentoso artista mexicano. Tienen ustedes en este momento en la pantalla las obras del artista mexicano Manuel Santillán. Estas obras se llaman Mezcalito 1 y Mezcalito 2. Él ha trabajado con su técnica favorita, el puntillismo sobre la madera de la horma, con la pintura acrílica que es de sus técnicas favoritas. Don Manuel nos deja unas hermosas palabras que quiero compartir con todos ustedes en esta noche de fiesta, de inauguración, de vernizaje, de arte. Dice don Manuel acerca de sus preciosas obras que en este momento tienen ustedes en la pantalla. Lo siguiente, ambas obras en hormas intervenidas son la influencia de la cultura huichol de la Sierra Madre Occidental del estado de Jalisco, en la República Mexicana. Como semblanza, retomar en un espacio cognitivo que nos permite unir el peyote con el cosmos, la naturaleza del peyote, de este cactus, llamado Mezcalito. Y eso es lo que él quiso representar en estas hormas fabulosas, fantásticas, que trabajó rescatando la cultura huichol de la Sierra Madre Occidental del estado de Jalisco, México. Fabulosas, ¿verdad? Continuamos, continuamos con esta preciosa noche porque tenemos más arte para todos ustedes. Y si ustedes se vienen conectando, les cuento que estoy desde Costa Rica inaugurando una exposición internacional que reúne muchos artistas del colectivo de artistas de Calay Producciones. Y vamos a continuar con nuestra querida amiga, artista talentosa del colectivo de artistas de Calay Producciones. Ella es Roxana Aguilar. Roxana Aguilar es de nacionalidad costarricense. Ella es fisioterapeuta de profesión, pero también, al mismo tiempo, en paralelo, es artista autodidacta. Entre los temas favoritos de Roxana Aguilar se encuentra el paisajismo. Le mandamos un abrazo a ella, a su mamá, a toda su familia. Esperamos que se encuentre súper bien. Nos pueden poner acá un comentario, una pregunta y estaremos en breve leyéndolos y saludándolos. Vamos a ver la primera obra de la artista Roxana Aguilar. En este momento tienen ustedes en la pantalla una obra preciosa que ella titula Magia Otoñal. ¿Qué les parece? Magia Otoñal está trabajada con la técnica de acrílico y Roxana Aguilar, la artista, nos ofrece unas palabras sobre su obra. Ella dice lo siguiente, el otoño es la estación donde los árboles pierden sus hojas y se llena de colores radiantes para cambiar por nuevas. Podemos comparar, dice Roxana, la vida cuando llegamos a la vejez. Estamos llenos de conocimientos y de aprendizajes, siendo capaces de ayudar a otros en su camino. Los colores, dice el artista, de las hojas representan experiencias buenas y malas, unas más vibrantes y otras más opacas a través de los años. Y esta es la horma que teníamos anteriormente, pero vista desde ambos lados, porque la fotografía anterior estaba vista desde arriba. Aquí la pueden apreciar por ambos lados. ¡Qué montón de detalle que tiene! Está fantástica. Me encantan, me encantan. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál ha sido su obra favorita? ¿A cuál artista están apoyando? ¿Y desde dónde se encuentran en este momento si nos están viendo en vivo? ¿Qué les parece si vemos otra obra de la artista Roxana Aguilar? Tienen ustedes en este momento en la pantalla la obra titulada Naturaleza Vibrante. Y la artista nos ofrece unas palabras sobre esta obra que trabaja también con la técnica del acrílico. Ella dice cómo la naturaleza puede hacernos vibrar cada parte de nuestro cuerpo con solo mirar un cielo azul. Hace que nuestro espíritu alcance paz. Con sentir la hierba en nuestros dedos, escuchar el sonido de un arroyo o simplemente sentir el viento que trae el aroma de las flores. Y yo no sé ustedes, pero yo me transporté a ese paisaje exactamente que están viendo en este momento pintado en esta horma. Que estamos viendo ambos lados también. ¿Qué les ha parecido hasta ahora esta exposición? Fabulosa, ¿cierto? Cuénteme desde dónde se encuentra. Ahorita estaré leyendo sus comentarios, enviando saludos. Vamos a continuar con este derroche de creatividad. Es fantástico lo que los artistas hicieron en esta exposición. Yo estoy muy complacida de poder organizar y promover y gestar estos espacios para los artistas y para ustedes en estos tiempos tan convulsos que necesitamos más que nunca unirnos, innovar, apoyarnos y pensar en cosas positivas y llenarnos de color. Es muy importante para nosotros. Así que estamos compartiendo con ustedes, con el colectivo de artistas de Calay Producciones. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? ¿Y qué les parece si continuamos con la siguiente obra y la siguiente artista de esta noche? Tengo el honor de presentar a Nora Quesada. Ella es de nacionalidad costarricense, es licenciada en educación de las artes plásticas, ha estudiado en la Universidad de la Ciencia y el Arte, en la Universidad Castro Carazo, acá en Costa Rica, y en la Escuela Casa del Artista, también acá en Costa Rica. Nora Quesada, desde hace 13 años, se dedica al arte, utilizando como tema central la figura femenina por medio de técnicas como el grafito, como la tiza pastel y la acuarela, porque estas, nos cuenta la artista, son sus técnicas favoritas. Y estoy segura, estoy segura que esta obra también va a tener muchísimos comentarios positivos, porque vean la creatividad de esta querida amiga artista, a quien envío un enorme abrazo a ella, a su hija, a toda su familia y a todas las personas que están apoyándola esta noche. Veamos a continuación. Hola. Tienen ustedes en la pantalla, en este momento, una obra preciosa llamada El Cumpleaños. Un derroche de creatividad de la artista costarricense Nora Quesada. Ella trabaja, pues, con técnica mixta, ensamblaje, y utiliza como pigmento, la pintura que utiliza ella es acrílico, y nos ofrece unas palabras hermosas acerca de esta obra que ella realiza para esta exposición de Ready Made, llamada Huellas de Colores, nos ofrece las siguientes palabras. La obra El Cumpleaños es arte objeto, una horma intervenida con pintura, candela derretida. El tema se debe al cumpleaños, en enero, de mi hija, una mujer a la cual admiro mucho, dice el artista. Se adjunta dentro de la obra con los primeros zapatitos que ella usó. ¡Qué ternura! Representa el crecimiento de la niña a la mujer que es ahora. La vela representa su cumpleaños, y la horma es la huella que mi hija ha dejado en sus 42 años de vida. Colores de otoño que representan madurez y su mejor momento. ¡Qué hermosa! Aquí tienen en la pantalla, en este momento, la misma obra que vieron anteriormente, pero desde diferentes ángulos. Son los zapatitos los primeros que utilizó la hija, que ahora está de cumpleaños número 42, y ella, la artista Nora Quesada, le dedica esta obra de arte a su hija. ¡Fantástica! ¡Muy creativa! ¡Cuéntenme qué les ha parecido hasta el momento! Y no se me vaya porque tenemos más, todavía tenemos más arte, vamos a estar compartiendo un ratito más, y al final voy a estar leyendo sus comentarios, enviando saluditos, respondiendo sus preguntas. ¡Vamos a continuar! Vamos a continuar con el siguiente artista de la noche, que nos acompaña en esta inauguración hermosa de la primera exposición del colectivo de artistas de Calais Producciones, llamada Huellas de Colores. Él es Oscar Amador, quien ha sido también cómplice de esta exposición, porque fue él el que tuvo, el que tenía las hormas, porque don Oscar es también zapatero. Entonces, se las ofrecimos a los artistas, hicimos todo un movimiento desde hace varios meses, tenemos como dos o tres meses de estar un montón de gente, un montón de artistas fantásticos, familiares, amigos, trabajando en esta exposición que estamos inaugurando hoy para usted allá, donde quiera que se encuentre con muchísimo cariño. Así que, don Oscar, muchas gracias. Don Oscar es de nacionalidad costarricense, zapatero, y hace como dos años que también se dedica al arte. Él es artista autodidacta. Entre las técnicas favoritas de don Oscar Amador, se encuentra la pintura en acrílico. Y a continuación, vamos a ver la primera, el primer conjunto o la primera colección, porque don Oscar trabajó desde hace meses cualquier cantidad de hormas haciendo experimentación. Y en este momento nos ofrece la primera colección de hormas que él realiza con técnicas mixtas. Y tienen ustedes en pantalla un conjunto de obras. Don Oscar nos cuenta lo siguiente. Para esta colección, número uno, fue necesaria una investigación para conocer la manera adecuada de utilizar las diferentes técnicas en este tipo de material tan particular. Como, por ejemplo, usó gubias para tallar la madera, usó acrílico, usó monedas, usó tierra y una planta para realizar hasta una horma con macetita, con la utilidad de la maceta para sembrar una planta, que la ven ustedes ahí en la pantalla también, con el conjunto de las demás. ¿Qué les parece? ¡Qué creatividad! Son increíbles. Realmente una investigación profunda desde hace meses que el artista Oscar Amador ha venido realizando. Y es que estas no fueron las únicas que él trabajó. Tenemos una segunda colección que les voy a mostrar a continuación. Tienen ustedes en este momento en la pantalla la segunda colección de hormas del artista Oscar Amador trabajadas también con técnicas mixtas y él nos cuenta sobre esta colección fabulosa y diversa que tienen ustedes en este momento en la pantalla. Lo siguiente dice, En esta colección número 2 utilicé la técnica de acrílico, esmaltes, yeso, además de un par de patines antiguos para ejemplificar la historia que esas hormas llevan. La colección en general representa, además, una de ellas expresa por medio de pingüinos la calidez de una familia. Qué hermoso, qué curioso y qué derroche de creatividad. Vean esta con los patines, están fabulosas, fabulosas como todas las obras que les hemos presentado el día de hoy con tanto cariño. Cuéntenos qué les ha parecido y cuál ha sido su favorita. ¿Qué les parece si continuamos? Vamos a presentar a continuación a la siguiente artista de esta exposición, Huellas de Colores. Ella es la talentosísima, mi querida amiga y artista invitada a nuestro colectivo, María Morales. María Morales es una artista emergente de nacionalidad costarricense que tiene un estilo muy particular. Yo me declaro fan de su estilo. Te mando también un abrazo a vos, a toda tu familia. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes que están allá en la casita, también les mando un gran abrazo y un agradecimiento por estar acá con nosotros acompañándonos y disfrutando de las obras de esta noche. Vamos a ver ahora las obras de María Morales. Ella hace más o menos dos años que se dedica al arte como artista autodidacta y su estilo lo podemos catalogar dentro de el surrealismo. Y es que vamos a ver a continuación la obra de María Morales, artista costarricense. Fantástica. Es un trabajo impecable y ustedes cuéntenme si logran ver dónde está la horma porque también en otra obra que presentamos, la de Carolina Ramírez, también hay como un juego, un efecto óptico, una especie de juego visual donde la horma como que no se percibe, pero ahí está. Y es que la artista María Morales ha trabajado esta obra con la técnica del acrílico que es una de sus técnicas favoritas o más utilizadas y ella nos cuenta una especie de poesía sobre esta obra fantástica que tienen ustedes en este momento en la pantalla que dice así Quisiera ser invisible como Argos pasar desapercibido por la vida real sumergirme en mis pensamientos y resurgir desde lo más profundo de mi corazón han sido las palabras de la artista María Morales que hace esta fabulosa obra que tienen ahora el detalle viéndola como en perspectiva ahora sí ven la horma ¿verdad? posiblemente en la fotografía anterior como se apreciaba desde arriba quizás no la pudieron notar pero aquí sí la ven claramente está fantástica fantástica vamos ya cerrando la colección huellas de colores y la obra para cerrar quise cerrar con una obra mía que bueno yo también soy artista plástica de hecho por eso es que inicié con este proyecto de Calay Producciones porque no encontraba un lugar una una empresa una persona que ofreciera un montón de cosas que yo tenía necesidad de tener como artista como diseñadora como emprendedora así que he creado Calay Producciones para todos ustedes para abrir puertas en el arte y para poder realizar este tipo de eventos y he obviamente participado en esta exposición porque no me podía quedar sin participar y a continuación les voy a presentar mi obra voy a hablarles un poquito sobre mi trabajo plástico yo soy de nacionalidad costarricense cuento con más de 20 años de carrera a nivel profesional como diseñadora gráfica que fue mi primera carrera universitaria después estudié bellas artes entonces también como artista plástica también soy motivadora docente gestora cultural en fin desde Calay Producciones que fundo en el 2005 he colaborado con fundaciones con pymes con todo lo que tenga que ver con sociedad arte y cultura y he consolidado mi carrera como pintora participando ya en alrededor de 60 eventos de exposición tanto individuales como colectivos tanto en Costa Rica como en Argentina Estados Unidos México e Italia donde realizó una gira de más o menos dos meses exponiendo en diversas galerías conociendo museos conociendo artistas y participé en el Roma Art Festival de el 2019 en la Plaza de la República en el corazón de Roma Italia por una semana completa un evento maravilloso formo parte de varios colectivos asociaciones de artistas en todos los países antes mencionados y pues he recibido varias menciones de honor premios y reconocimientos en los últimos años la utilización de colores vibrantes de neones de iridescentes predominan en mi paleta y me he centrado en trabajar desde un estilo más neopop con tendencias psicodélicas y fundo esto como que lo uno con lo que es la ilustración y pues como mi formación en artes gráficas también tengo influencia en este estilo contemporáneo utilizando sobre todo que es una de mis técnicas favoritas la pintura acrílica y bueno he realizado para esta preciosa exposición para cerrar esta exposición Huellas de Colores esta obra esta obra la he titulado Mis pies van dejando Huellas de Colores es de una serie que estoy iniciando este año que se llama La línea de la vida es como una especie de instalación ensamblaje uso pintura acrílico uso luz y bueno sobre la obra les he preparado unas palabras cortitas pero que encierran lo que simboliza con muchísimo cariño igual que todos los artistas de esta noche y para cerrar se las voy a leer sobre mi obra caminamos caminamos por esta vida prestada por sobre una vida delgada y fina que consta de tres puntos llamados pasado presente y futuro a veces nos balanceamos hacia un lado a veces nos balanceamos hacia el otro ¿cómo cuesta mantener el equilibrio? paseo por este corto viaje de destino incierto vistiendo pieles de niña de artista de mujer de hija de loca de cuerda y mientras tanto mis pies van dejando huellas de colores y con esto finalizamos la colección con la que iniciamos este año 2021 para todos ustedes con tanto cariño con tantos artistas con este derroche de creatividad esto ha sido señores y señoras niños y niñas esto ha sido huellas de colores gracias por supuesto a Calay producciones y a todos los artistas que nos han acompañado que se han unido a esta fiesta y a todos ustedes por vernos y si usted no nos está viendo en vivo sino que nos está viendo después en la grabación o en youtube cuando subamos la inauguración pues muchísimas gracias y también nos encantará leer sus comentarios o sus preguntas y hablando de comentarios y de preguntas es momento de conversar y saludarlos wow es demasiada la cantidad de mensajes que hay muchísimas gracias a todos por estar ahí no puedo leer todos los mensajes pero voy a ir pasando y leyendo lo más que pueda saludos a Luis Saludos también a Caro ahí están pasando en la pantalla también los comentarios suyos muchísimas gracias me emociona mucho y sé que a todos los artistas participantes les emociona muchísimo que tanta gente nos haya acompañado el día de hoy muchísimas muchísimas gracias Shirley nos saluda Shirley es la mamá del artista más joven del colectivo Anthony a quien mandamos un abrazo gracias por acompañarnos otra de las artistas Roxana Aguilar dice buenas noches buenas noches querida Roxana también está Patricia Murolo tenemos a Patricia Galo hola andabas perdida qué gusto saludarte ella nos apoya en el comité curatorial dice que ahí está pintando y acompañándonos también está Lito Morales uno de los jóvenes artistas también qué gusto Renato desde Ecuador nuestro invitado de honor muchas gracias por estar ahí gracias por tu comentario y por haber participado dicen que es una belleza está Nora Quesada también una de las artistas saludos para vos querida amiga dice wow qué inspiración Anthony mi gran artista qué obras más divinas te dice Patricia Shirley también comenta por ahí qué gusto Dayel Álvarez hola hola Mariana ella es una de las alumnas de los cursos de especialización artística Dayel es la mamá Mari cómo estás hace tiempo no nos vemos ojalá se vea pronto qué gusto saludarlos a todos también tenemos a bueno es que son tantos los comentarios Roxana Aguilar don Manuel Santillán dice hermosas obras felicidades él se encuentra en México es el artista que representó hoy a este hermosísimo país qué gusto don Manuel que se encuentre acá Luis Fernando dice que están preciosas todas qué gusto verlos vamos a ver si hay alguna pregunta que les encantan las mezclas de colores Roxana Aguilar te están piropeando te están poniendo un mensaje muy bonito dice que qué bella tu obra que qué paisaje más bello te dicen también ah pero qué gusto hay tanta gente y tantos comentarios Laura Bustamante qué gusto tenerte con nosotros una fiel seguidora cómo estás dice hermosas las obras de la madrina de mi hija Astrid así es que la madrina de Astrid hola Astrid qué gusto saludarte también a vos está participando acá bueno es un montón este de buena energía tengo el gusto también de que mi mamá está en este momento también apoyándome qué dicha qué gusto que pudiste conectarte mami me encanta dice lo logré aquí estoy también está María Morales dice gracias por sus palabras gracias a todos todas están hermosas ella es una de las artistas también Renato nos deja un mensaje que dice lo siguiente él es nuestro invitado de honor desde el Ecuador y dice todas las obras están preciosas cada una un mundo distinto enriquecida por la diversidad de estilos y técnicas felicitaciones a todos y en particular a la gestora y organizadora Lucía Caleí de Caleí Producciones un beso a todos gracias Renato por esas palabras y por unirte a esta fiesta de color Nora Quesada saluda dice hermosa obra Lucía muchísimas gracias Chile dice que todas están como sacadas de un cuento de hadas son hermosas gracias Lucía gracias Doña Patri qué gusto mi mamá manda besos qué linda gracias mamita por estar acá precioso trabajo de la obra de Lucía cargado con un gran contenido filosófico muchísimas gracias muchísimas gracias a todos no alcanzo a leerlos a todos porque estaríamos acá un buen rato más y bueno creo que esta emoción nos va a durar el resto del año espero que así sea les auguro muchas buenas vibras buenas energías mucho color mucho cariño y así como sentimos esta preciosa inauguración la primera del 2021 creo que así va a ser el transcurrir de este año mantengámonos positivos en la medida de lo posible mantengamos la gratitud y la motivación elevada y mantengámonos ocupados muchas felicidades a todos esto ha sido todo desde acá desde Costa Rica desde Calay Producciones para mí Lucía Calay directora creativa de Calay Producciones un gusto enorme haber compartido con ustedes esta noche fantástica tengo el corazón contento gracias por habernos acompañado me voy despidiendo recordándoles ser muy felices porque el hecho de estar vivos es una ocasión especial así que a celebrar buenas noches chao feliz año 2021 bye